¿Qué tal estas pinches momias? ¿Qué reto fue el ser acompañante de momias como actores? Pues fue un reto muy particular, que no me imaginaba que en algún momento me iba yo a enfrentar a ningún tipo de momia, pero gracias a esta historia tan divertida, tan emocionante, tan mexicana, que se está contando por primera vez, pues tuvimos la oportunidad de convivir con estas momias, de pasar aventuras y momentos muy divertidos y muy terroríficos también. Era muy impactante de pronto ver las calles de Guanajuato inundadas de momias, y pues sí, una serie que creo que hacía mucha falta, contar esta historia de estas momias, de esta colección tan extensa que hay en Guanajuato, y pues sí, una historia muy divertida. Siento que fue muy chido ver esa diferencia, porque esto venía de mis primeros papeles, digamosle breves, pero en una idea real, una idea realista. Y ya cambiarme drásticamente a la ficción de unas momias que me estaban persiguiendo, y yo peleé contra momias, es como, ok, entonces tengo ya que actuar algo muy diferente, algo muy irreal, como que acá era ahí, en qué momento me preparo mentalmente para decir, ok, puedo interpretarlo así. Como que todo se fue dando mediante como lo que vivía, como mediante me asustaban realmente en la vida, o sea, en la vida real me asustaban, pues eso lo guardaba para poder usarlo, porque sí fue como me sacó de onda, pero a veces me emocionó mucho poder interpretar algo así, y siento que en los retos pues es algo ideal, ¿no? Como saber que la ficción tiene algo de eso, algo de esa magia que uno le tiene que dar para que se sienta tan real, pero está bastante chido, me siento bastante contento con haber estado en momias. Ahora, al final de tu personaje, Diana, podemos comenzar contigo, es una mujer muy seria que toma su trabajo serio, pero tiene un carácter. Sí, Beatriz es una mujer, la alcaldesa de Guanajuato, es una mujer muy ambiciosa, que sabe lo que quiere, que es bastante manipuladora, y pues quiere conseguir que su carrera crezca, ¿no? Y conseguir un puesto más alto en el gobierno. Entonces, pues va a hacer lo que tenga que hacer para que el Festival Cervantino, del cual ella está encargada y que va a suceder en unos pocos días en la historia, pues que todo salga súper bien. Entonces, pues va a odiar a las momias y va a odiar a los chavitos, que ella cree que están involucrados de alguna manera en todo este relajo. Y pues sí, tiene escenas ahí muy interesantes, es un personaje bastante interesante, y espero que la gente le guste y que lo vea a lo mejor parecido a la vida real. Eso me encantaría. Pues siento que está bastante interesante como saber cómo se va formando mediante sus amigos también, porque pues está bastante chido, o sea, también siento que hay bastantes escenas como muy familiares en parte, pero a la vez como muy divertidas, como que siento que ese entorno en el que nos pusimos como chavos, como de la edad, era como que ya nos entendíamos, nos caímos muy bien. Siento que eso se reflejó mucho en la pantalla y también se ve bastante chido. Como esa, pues sí, o sea, sí se nota que son amigos, ¿no? De alguna manera pues lo noté y me lo han dicho y estoy bastante a gusto con eso, con que sé que esa amistad que en realidad tenemos en persona, o sea, como Daniel, como Roger y como yo, se refleja como Chinche Simba y Místico, ¿no? Vamos a hablar de el personaje de la momia infanta, porque es adorable, aunque supuestamente es una momia. I mean, no tenemos miedo, pero se ve tan cute, tan cool. ¿Cómo fue el trabajar con ella? Más en este caso para tu personaje de Simba. Ay, pues, este, pues, la momia, digamosle, este, siento que cualquier momia tuvo como su momento, ¿no? De resguardo, porque justo era hacer un excelente trabajo y siento que tanto los de VFX como los de los títeres, como Santiago, como que todos tenían en esa cabeza tan llena para poder ver cómo se vería la momia de una manera más real, más, 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 más única, como esa forma de darle ternura a algo que da miedo, ¿no? Este, pero sí, fue bastante chido, la verdad yo le agarré bastante cariño, porque justo es como aquel, es bastante como apegado, ¿no? Como a mi idea, y tuve bastantes escenas con esa momia, pero, pero sí, 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 ojalá y cuando vean esta, esta serie el primero de septiembre, este, ya, ya se puedan dar, dar cuenta de quién estamos hablando y que, y que sepan bien de, de cómo es ese cariño tan extraño que, que es así una momia, ¿no? Exacto, yo no me esperaba eso, el querer, ahora, al tener un poquito de cariño a una momia. Sí, sí. Fue el transportar a la, a la televisión, a nosotros que no estamos en México, en lo que es el corazón de México. Ay, pues es, es un orgullo enorme, ¿no? Como presentarle a, al público este tipo de lugares. Guanajuato es un lugar hermoso, con una, con una atmósfera muy particular. Creo que, creo que es un lugar muy mágico en México, donde se pueden ver, o sea, una arquitectura muy especial, a las, a las estudiantinas, caminando por las calles, con tantas leyendas que hay, ¿no? Creo que, creo que es un lugar muy, muy especial y, y pues para mí fue lo más divertido, viajar y quedarme en un hotel por allá y disfrutar con mis amigos, salir a desayunar y a comer y a cenar después de los llamados. Y, y pues sí, creo que, creo que es una experiencia muy bonita, como filmar en un lugar con tanta historia y tanta cultura y poderle presentar a la gente justo estos lugares de México que, que quizás no conocen. Bueno, yo soy de León, de Guanajuato, igual, o sea, por ahí. Así que, que siento que siempre se me hizo tan familiar este tema de las momias, pero a la vez también fue muy bonito el darme cuenta que podía interpretar a alguien de, de ahí mismo, como darle, darle esa, esa vida a Simba, que era como, como reflejar algo que podía yo conocer mucho, ¿no? Pero, por eso no siento que me expliqué bastante rápido. Pero está bastante, bastante bonito saber qué pasó y estoy bastante a gusto con eso porque fue muy, fue muy, muy familiar para mí, muy, muy apegado a mi realidad, ¿no? Como persona siento que, que, que en esa parte como que no se me complicó tanto. Pero a la vez siento bonito como, como esa idea de, de poder experimentar algo aparte de las momias, es algo que ya conocía, poder experimentar algo más allá, ¿no? Como es vivir aparte, como algo más ficción, como las momias en mi ciudad, ¿no? Y siento que eso está bastante bonito. Pues, qué gran orgullo, entonces, para ti. Sí, sí, sí. Pues, estoy bastante, este, como contento porque de por sí, pues, me gustaba presumir a las momias, ¿no? Como que, ah, tú eres de Guanajuato, ¿dónde están las momias? Y yo, eh, sí, sí. Y ahorita ya es como de, sí, vean momias, ¿no? Como que momias, momias, de ahí de donde soy. Y siento que está bastante bonito eso. Entonces, yo digo que te debías haber dado la, la momia infanta, ¿eh? Sí, sí, no, pero, pues, ¿qué le digo? Yo no manejo esas cosas, sino sí. Bueno, muchas gracias por su tiempo, por hablar de pinches momias, que la gente las va a disfrutar, que es súper cómica también. Muchas gracias. Gracias, chao. Gracias.